Como siempre Pío Chicken tratamos de engreirlo, tenemos el plato bandera que es el Chaufi Píos, que viene su cuar de pollo, su porción de papa, su ensalada y el famoso Chaufi. En Exitosa presentamos La Hora del Bitute Y desde los estudios de Exitosa en Avenida Guardia Civil 674 imaginariamente me voy a trasladar hasta Santa Clara, hasta Pío Chicken. Ahí está María Ponce, nuestra reportera. Contigo María Ponce. Muchas gracias Tito por el pase y ha llegado la hora que todos estaban esperando y es La Hora del Bitute. Por supuesto desde aquí, desde Santa Clara, en donde en Pío Chicken. Ya saben, a los amigos del volante, bienvenidos por aquí. Los 20 primeros van a poder llevarse su pollito a la brasa, pero también tenemos otros platillos riquísimos aquí, ¿verdad señor Clibre? ¿Cómo está? Por supuesto señorita, primeramente buenas tardes, quisiera agradecer a Exitosa. Bueno y agradecer a todo el público de Santa Clara. Por supuesto, pero cuénteme cuáles son los platos, por favor. Claro, primero agradecer al público de Santa Clara por recibirnos acá y a Santa Clara y a los pueblos aledaños. Estamos acá para atenderles con el gusto que ustedes se merecen. Como siempre. A ver, por aquí amigo, ¿qué tenemos? Para ellos, como siempre Pío Chicken, tratamos de engreírlo. Tenemos el plato bandera, que es el Chaufi Píos, que viene de su cuarto de pollo, su porción de papa, su ensalada y el famoso Chaufi. Por aquí, a ver, este de acá me llama la atención, porque me gusta, tiene aquí su tortilla, su papa frita, ¿qué más? Claro, para decirle que ese es otro plato bandera. Acá en Pío Chicken no solamente engreímos, tratamos de denlo, porque en Pío Chicken comes como pobre y paga como rico. Para ello, creamos este famoso plato, que es el cuero de pollo, que viene con su hamburguesa y su tortilla, papa y ensalada, y por supuesto, su vasito de chicha para desprecarse y poner calor. Ahí está, amigos, ya saben, por aquí, no hay que olvidarnos, estamos en donde? Frente a la Plaza de Armas de Santa Clara. Van a poder también tomar su rica chicha morada heladita. Y por supuesto, hay las promociones, ¿verdad? Tenemos la promoción de qué? La promoción del pollo, ¿no? Para la oferta familiar, que viene un pollo a la brasa, con su abundante papa frita, su ensalada fresca y su jarra de chicha. Por acá, ¿qué tenemos? Ahora los famosos criollos, el típico de Pío Chicken, un lomo saltado criollo, que viene 250 gramos de carne, viene con su arroz, su papa y su huevito frito, pues, como para llenar el... Como lo que le gusta al peruano, bien Taipá, ¿cómo se dice? Barriga llena, corazón contento. Sobre todo que hoy juega Perú también, con fe. Hoy juega Perú, claro, y con fe, con fe. Por aquí. Hoy ya goleamos, hoy ya goleamos. Arriba, por acá. Mira, esto es el cuarto a lo pobre, ¿no? Como le decía acá, no solamente engreímos, también tratamos de llenar el estómago de un menú, creando ese plato. El cuarto a lo pobre, que viene un cuarto de pollo, viene con su papa, su arroz o su huevito frito y su plátano. Y también su vasito de refresco para calmar la sed. Y yo aquí, porque ya está haciendo calor el la sed. Mucho calor también, ¿no? ¿Verdad, amigo Cliver? Pero, por supuesto, invitar nuevamente a los amigos del volante, los 20 primeros en llegar aquí a la Plaza de Armas. Pío Chicken nos va a recibir y les va a dar su almuerzo. Este pollito rico que en tanto nos encanta. Así que vengan pronto. Adelante, estudios.